Bueno, este, digamos que un agradecimiento en primer lugar a la Universidad Nacional por permitirnos dar, pues, venir a dar un testimonio y en especial a Mario Lío, que he tenido, bueno, el gusto de escuchar su, la conferencia con que abrió, que fue maestral realmente de felicitarme. Y quiero agradecer aquí la presencia del compañero Manuel Mora Salas, que fue el comandante de la brigada, Carlos Luis Fallas, y después también de la brigada Mora y Cañas. Un gran líder militar nos daba a nosotros mucha seguridad, mucha confianza. Y él, junto con su padre, fueron los gestores para iniciar todo lo que fue una preparación de cuadros militares y de seguridad en el partido. Porque se partía de una tesis de que toda revolución debe saber defenderse y también de que un partido que verdaderamente quiera transformar una realidad debe estar preparado para todas las formas de lucha. Y eso nos lo planteaba Manuel Mora Verde y Manuel Mora Salas muy claramente, ¿verdad? Y fue así como empezamos a, empiezan ellos en realidad a formarse. Manuel, bueno, aquí está también Fernando Camacho, que es otro compañero de un gran trabajo, enorme trabajo también en la Comisión de Seguridad. Y realmente son nuestros jefes y siguen siendo nuestros jefes. Yo quiero relatar muy brevemente, bueno, nuestra participación en la brigada Carlos Luis Fallas se da, bueno, se nos envían en el año 77, ¿verdad? Al recibir la preparación. Puede ser como paradójico que hubo un país que no tenía ejército y que cuando nosotros conversábamos con ellos se asombraban y decían, ¿cómo? Estos hombres están locos. ¿Cómo va a haber un país que no tenía ejército? Pero no es una paradoja, porque nosotros realmente desde siempre, gracias a la visión geoestratégica, geopolítica que Manuel Mora tenía ya, se podía ver que la situación centroamericana era en extremo grave. ya estaban los movimientos en Guatemala, en el Salvador, en el Frente Morazanista, en Honduras también, y por supuesto el Frente Sandinista, estaban en un combate y la región nuestra se convertía en un nudo central del mundo que incluso en el cual llegó a defender la paz mundial. Entonces, digamos que desde ese punto de vista no hay ninguna paradoja, nosotros siempre estábamos imbuidos del ejemplo patriótico desde nuestra guerra de liberación nacional en 1856, pasando por el 48, nos dolía mucho el proceso frustrado en Chile por la violencia de los militares. Además, también habíamos sufrido una derrota o habían sufrido nuestros padres una derrota en el 48. Y ahora Germán hablaba un poquito de que no teníamos en esa época soldados. Entonces, un poco por ahí se pensó en eso. se constituye la brigada Carlos Luis Fallas y no nos da tiempo para preparar a todo el grueso de 320 compañeros, que más o menos es lo que participan. Pero si hacemos un trabajo muy fuerte a partir de los primeros meses del 79 para ir logrando reclutar a los compañeros en ambiente, en el país era muy importante porque había manifestaciones, movilizaciones constantes contra la dictadura somocista y de apoyo al Frente Sandivista. De hecho, los compañeros que venían huyendo, que salían de Nicaragua, eran recibidos en nuestras casas. En nuestras casas se abrían las puertas de las casas de los militantes del partido, las más humildes, de los zapateros, de los compañeros, y ahí se le daba al ojo a estos compañeros. Y a la vez ellos, ahora Germán explicó, era una cosa muy complicada, ser exiliado en un país tan cercano, donde usted en cuatro horas puede llegar al otro país. Entonces eso facilitaba cosas, pero también tenía su peligro. Sin embargo, se conforma esta brigada, muy importante, además de todo el trabajo que se hacía, para ayudar al Frente Sandivista a abastecerlo, para darles aquí lugares seguros, para que pudieran planear sus actividades en Nicaragua. Y se participan. A nosotros nos toca ingresar. En las primeras semanas de julio, recuerdo muy emotivo cuando nos reunimos en Peñas Blancas, en un lugar espaciosísimo, y cuando vemos tal cantidad de compañeros, uno no lo podía creer, no teníamos la idea de cuál era la movilización total. Y ahí, bueno, el comandante Ramiro, el compañero Manuel, nos da ahí la misión, ¿verdad?, que tenemos que cumplir. Y nosotros nos enrumbamos hacia Zapuán, a cubrir un frente de casi 10 kilómetros, y a sustituir también algunas fuerzas del Frente Sandivista que era necesario, y que se trasladaran a las ciudades que ya estaban a punto de la insurrección. Nos movilizamos ahí, es una fuerza importante, impresionante. Teníamos oficiales muy bien preparados, compañeros campesinos, compañeros obreros agrícolas aptos para el trabajo combativo, y realmente fue algo que se preparó en muchos años, y nos enrumbamos ahí. Bueno, en algún momento ahí, de la lucha, de las refriegas que hay, tenemos barras, barras sensibles. Yo mismo soy herido en el Tórax, en el pulmón izquierdo, y aquí lo importante era la organización que nosotros teníamos, por ejemplo, el grupo sanitario que teníamos, jefiado por un compañero Luis Alonso Celedón, un gran paramédico, y ellos logran prácticamente salvarme la vida a través de muchos kilómetros y de varias horas de caminar, ya casi de noche, en los barriales, en las condiciones de una selva de ese tipo, y logran estabilizarme, logran parar la borragia, recuerdo que hasta se me suministra el suelo, y logro salir a Liberia, donde quedo en manos de la Cruz Roja, junto con otros compañeros nicaragüenses también, que estaban heridos y que no se hizo ninguna. El seguro social siempre estuvo abierto para todos los combatientes. Realmente, como anécdota, cuento que en el trayecto, yo lo que decía a un compañero, era que yo iba a llegar a viejos, que no se preocuparan, que no corrieran tanto. No he llegado a viejos todavía, pero espero hacerlo. Y esa es, es muy importante, porque a nosotros lo que nos movió fue esa gran, la idea del internacionalismo, éramos realmente internacionalistas, y no veíamos al pueblo nicaragüense, como tampoco un pueblo amigo, sino que lo veíamos como parte de nosotros mismos. Y yo decía, y quería recomendarle a los compañeros, que se hizo un esfuerzo importante para recoger los testimonios de muchos otros compañeros que participaron en las brigadas, y se llama Los Amigos Venían del Sur. Fue editado por la UNED, y entonces yo lo recomiendo, porque van a encontrar relatos realmente que van a demostrar el heroísmo con que se luchó y se combatió. Y realmente quiero terminar nada más agradeciendo al compañero Ramiro, a Manuel Mora Salas, que en algún momento fue el que me reclutó y me manda a tener esta experiencia extraordinaria. Y realmente nuestra amistad se conserva, y es más que amistad, es casi una hermandad lo que se crea entre los combateros y los excombatientes. Y realmente solo eso quiero nada más añadir. Y por supuesto a Manuel Mora Valverde, que fue ese gran, el comandante, digamos, superior nuestro, a quien este año la Municipalidad del Canto Central de San José le hizo el honor de poner un busto de él en la Plaza de las Garantías Sociales para que lo visiten. Fue una iniciativa que impulsamos desde la Municipalidad del Canto Central de San José, y ahí está el muro como un pequeño detalle de recuperación de la ceremonia histórica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que ya a estas alturas, a estas primarias, uno ya hace mucho en la perspectiva y en la vida pasar. Desde que yo estaba en Seminario aquí, yo empecé a meterle mucho con la arte de goleos, de fin y este tipo de cosas. Tuve la opción, son un evento tan rápido, de ir a un colegio con mis hermanos barrores en un colegio que yo y yo veía a mi papá no me quiere ir a un colegio en un colegio, me va a ayudar, me va a ir a un colegio. Y bueno, terminé en un colegio porque doy gracias a Dios por los valores que recibí ahí y de la gente tan cariosa que todavía conserva dentro del Colegio México cuando lo abrimos. Ahí yo hoy me tiré a los pasos en el momento de estudiar y digo esto porque hay cuatro vertientes que ya he analizado que me han importado. Una ha sido mi participación en este tipo de movimiento y movimiento científico que luego se viene en la Universidad Nacional ahí fue donde nos cruzamos varias veces con Germán y siempre muy joven. Luego el trabajo de opción propia entre los 70 con pueblos indígenas en Costa Rica primero y luego en muchas capítulos he tenido la posibilidad. Empezar a trabajar en esta misma universidad desde el año 76 empecé desde todos los puestos y lo que en ese momento no se podía ver como como algo muy grande con eso que era tener muchos conflictos en la familia. Entonces eso lo llevamos a empezar a tomar estos archivos. Con las poblaciones indígenas he aprendido un montón y sigo aprendiendo pero de lo primero que yo prefirí de ellos fue levantar mucho en la montaña y disfrutar esto y ser muy persistente y ser muy flexible de las cosas que se nos presentan. En los 70 yo decidí hacer cosas de juventud de gobierno por Centro América por tierra y ahí yo pude palpar por primera vez todo lo que estaba pasando en Centroamérica en esa época y yo regresé y después me 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 no sabía en qué circunstancia ni qué era lo que iba a pasar pero bueno se quedó el espíritu por acá efectivamente cuando se dio la campaña de finalización por compañeros conocidos de la universidad que se había ido a integrar me fui para allá y dije bueno sí es un bonito documento y fue una de las primeras emporciadoras la otra fue trabajando con población indígena me sorprendió que acá a Costa Rica llegaran a buscarme los entonces dirigentes de los mesquitos que eran subjazados en ese tiempo pidiéndome que me fuera para allá hasta ayudarles a hacer ya un poco organizarse y la otra situación que se estaba me llevó a eso es que me quedé sin trabajo entonces yo dije bueno estoy sin trabajo la situación está haciendo todo y las dos sentaciones pues son muy bonitas voy a ir a la campaña de finalización y voy a trabajar con mis clientes y mis clientes me gustó pero si iban me voy tarde igual hice el enganche ya con movimientos pediatristos y se le enganche ya con todo lo que era una parte de indígena yo no iba y aquí tengo que ser clara y se me sepa que yo no iba a hablar por ningún partido de mi izquierda pero aquí conocía a todos los de izquierda aquí todo el mundo se conocía esta universidad entonces yo recuerdo que había un compañero que me dice bien amiguita usted va para allá y va al fin va usted a ser militante el partido y le dije no y dice bueno ya es una cartita de marcha entonces por cualquier situación que se encuentre allá usted saca la cartita y dice para que siempre está ahí vamos a llevar la cartita pero estando ya igual conociendo a los compañeros que eran llegando y también fui conociendo a otros compañeros y compañeras que no eran militantes de ningún partido y se habían llegado por allá y empezamos a conocernos y a formar en un grupo algo de que poner la asociación de co-sindicados algo así y nosotros ya nos empezamos a reunir y a compartir muchas experiencias y y de pronto decíamos bueno por dónde pasarás que no te iban te hechos aquí sentí que está allá con ustedes se conociste donde y empezamos a ver que en realidad eran más hijos de los que nosotros pensábamos que estábamos allá por diferentes razones nos habíamos ido para allá yo empecé a seguir trabajando con el centro de investigación de la costa atlántica que me doy y que me me interesa para la escuela que me dio un investigador en un proyecto de diálogo que me hiciste en Managua y en la UCA allá si les puedo decirte para mí fue totalmente una cosa sorprendente porque tenía un entrenamiento militar para una típica de aquí que no había estado de nada de eso y pues me había que aprender y todo lo que aprendía andaba mi trabajo en la costa atlántica entonces tenía que saber cómo estar en esa situación en la costa atlántica mi experiencia fue la ayuda que quiero contar que es muy querida parte de todas las que se quedan en línea y compañeros compañeros que no becadero que se va a la mañana vuelve fue como madre yo estaba embarazada de mi esposo su compañero y en ese tiempo estaba en la costa atlántica Estados Unidos mandaba un famoso pájaro que llamaban ellos era un avión que pasaba de rastrear pasaba de autismo entonces ella estaba apareciendo entonces mi hija se vino a su tercera esquina obviamente para el hospital y yo mi hija es así morir todos los días entraron a la sala en ese momento con él los vi de uno en uno deformados una serie de situaciones y mi hija logró salir la única que logró salir vivo a partir de eso yo quedé prácticamente estéril yo podré tener más hijos y bueno esa fue una de mis experiencias más duras allá porque simplemente yo y él eran hombres podrían decir no hay bien papo negro nunca entendí de qué se trataba el asunto con papo negro hasta que ya no es que sucedió lo que sucedió pero si debo decir un poco mi experiencia en el país mi pés y que la licenciatura en la iglesia no me decía exactamente sobre los desastres políticos y los mexicanos y los animistas en esa época y y bueno podía ir a la universidad y las puertas a veces me lo sabe a veces me lo hacía la verdad eso así es el grano y eso está un poco un misterio que no va ni mucho tiempo como para montar y así les puedo decir que fue muy bueno me ayudó a crecer como no no pude empezar a haber crecido aquí hicimos a pesar que todavía permanecen las compañeras que se llaman allá que estaban los niños aquí etcétera y y efectivamente fueron años que me encantaron a haber marcado y y con una gran experiencia y yo quisiera iniciar mi participación agradeciendo realmente tratar de aportar a esta memoria porque después de que nos muramos nosotros van a ver cosas que se van a desconocer precisamente porque es una historia que de cierta manera pues ha sido silenciada ¿verdad? y realmente yo voy a hablar de de aspectos técnicos cuando uno ya se militara allí en la acción que muere militar nunca era de ser el gran papel que tuvo el partido comunista y en todos los procesos revolucionarios de América central se ve mucho a la visión tan importante que tenía Manuel Mola Valverde ¿verdad? sobre la situación geopolítica y las consecuencias que iba a traer eso para todo el tono ¿verdad? pero también hay que reconocer que por ejemplo la visión que tuvieron las personas que se formaron para para estar preparados para situaciones como esas como en el caso del compañero Manuel Mola de Fernando Camacho que tuvieron esa visión de participar en los momentos adecuados de contar con los medios propicios para Costa Rica se volvió un asilo político para infinidad de asilados políticos la comisión de seguridad en mi caso yo le di seguridad a exiliados chilenos aquí estuvo la caja de la defensa de faraón Martí planificando las ofensivas finales a pesar de que mi caja no reconoce mucho pero por ejemplo nosotros vimos instrucción a lo que se transformó de primer intento en un ejército guerrillero a un ejército regular y unidades especiales nosotros las preparamos aquí y allá en Nucalara por la visión de estos compañeros hay cosas que la gente no sabe por ejemplo compañeros de mi chacón en alguna oportunidad de tu coche portar un carro hasta la leña en municiones y armamento volando un montón de cosas ¿verdad? y que arriesgando la vida realmente tiene una manera muy desinteresada ¿verdad? nosotros también fuimos vacilados políticos a pesar de que éramos militares de carrera la brigada mora y caña se dio el lujo de tener soldados que eran oficiales graduados con alta graduación y con papeles muy importantes en escuelas tan especiales como las escuelas de los boinas negras las escuelas de los fratopiladores las escuelas de los sacadores que era un honor para los grupos participantes de esas escuelas y tuvimos el honor de tener oficiales fundiendo papeles de soldados gracias ¿ya? yo tengo marcada memoria muy subados por ejemplo cuando había operaciones muy riesgosas entonces por radio decía que pasaran los amigos a la línea y era bastante llamativo porque las chopas nicaragüenses nos volvían a ver y se cuadraban saludándonos creo que era una despedida realmente ellos pensaban que necesitaban despedida pero era doloroso ver cuando ellos pelaron con las unidades civilizadas de la colcha a mi vientre parada y comenzábamos a ver los carabes de los soldados nicaragüenses con preparación muy básica pasar por decenas antes de que nosotros siempre vinieramos la dirección de esas tropas fue genial hasta el día de hoy el compañero Manuel no solo la persona que yo considero más preparada política y militarmente del país sino que para algunos de nosotros que estábamos muy jóvenes en ese entonces cumplí un papel de padre de orientador porque la guerra es muy dura algunos de nosotros nos tocó aguantar un chambre llorar a veces extrañar a la familia a mi me dieron una granada mortero y perdí el conocimiento por una semana no sabía quién era y después cuando se recupera uno tiene una solidaridad muy interna que le permite volver a bajar el combate por no dejar a los compañeros solos el buen militar o buena persona que puede haber sido uno después de la guerra se debe a que la formación que nos dieron el partido y los dirigentes como ellos nos permitió complementar una serie de cosas no solo la solidaridad y el internacionalismo sino que también el arreglar las cosas importantes que tiene todo ser humano como es la vida de la familia como es el regresar a un país que no conoció después de dos años que están en la montaña en ese libro mi relato termino el relato cuando tocó por la puerta en mi casa y mi hermana mi menor le dice a mi mamá hay un señor que se parece a Juanca pero no es porque venía hasta la línea maraña venía quemado por la montaña muy delgado y en realidad era otra persona para mí yo valoro mucho esas enseñanzas no las cante de por nada y si volviera a nacer volvería a ser exactamente el libro porque Costa Rica en ese momento y el partido comunista cumplió un papel que creo fundamental para el resto de la historia de aquí en la vida y fue comprobar que como decía Israel al principio un país que no tenía éxito tuvo una nueva desempeño un país que tenía una historia que realista que tenía una historia combativa que tenía una historia militar ellos tenían esa historia nosotros tal vez teníamos la sangre y las agentes para hacerlo entonces yo realmente creo para terminar que ojalá esa historia no se no se pierda al morir nosotros hay muchas cosas que no se salen muchos de nosotros pasamos yo en mi caso particular pasé cinco años soñando con los cuadros de niños mutilados por la contra por ingresar una casa que habían tirado una granada más y estaban las partes y las piezas de señoras y niños que estaban recogiados ahí y que eso literalmente daba mucho apoyo porque yo siempre he considerado que la guerra los dos bancos están en iguales condiciones lo que los diferencia es la preparación y el armamento pero sabemos que nos vamos a matar a los unos a los otros incluir a la población civil y generar un asilo de ese tipo ahí la gente salía y dejaba hasta las gallinitas y las pintas y todo porque salían y se quedaban o no estaban entonces agradecerles y de verdad me parece muy importante ese tipo de actividades porque hay mucho que contar hay mucho que desconoce puertos hay mucho que desconoce las nuevas generaciones y creo que tenemos una realidad social en transmitir esos conocimientos a la generación de la historia muchas gracias